Muy buenas noches amigos y amigas de estos nuestros tres canales que tenemos disponibles para que ustedes busquen, entren en el listado que cada canal mío tiene en YouTube. Rituales, curaciones y secretos mágicos, rituales de magia, ambos como Luis A. Pero tengo otro como Sindra Dark, rituales de magia blanca para ti. Enciendo una vela yo, no es necesaria. Pero para el trabajo tenemos que tener algo que nos permita encender el papel con el que vamos a trabajar. He bendecido mi mesa, hago tres cruces para bendecir a todos ustedes y como no a mí que también me hace falta. Estas innovaciones que van viendo ustedes en la forma como voy trabajando, esto es un constante aprendizaje. Y lo aprendido hay que compartirlo. Tengo aquí una zapatilla tenis deportiva. Yo estoy usando últimamente en estos diez últimos años pocos zapatos. Más uso zapatillas, más uso tenis, sneaker, skinner, sneaker o no sé qué otro nombre le puedan poner. Pero ustedes ya saben por mi boca y por mis trabajos que el pie izquierdo, que es el que va dirigido al corazón, el pie izquierdo y la mano izquierda, son los que van más cerca al corazón. Ustedes saben que el pie izquierdo y hoja de laurel trae suerte. Vale, en este caso, en esta oportunidad, necesitamos siempre tener el pie izquierdo disponible para nuestros trabajos, para nuestros trabajos. Estoy buscándole la plantilla. Ahí está la plantilla. Entonces, muchas y muchos quieren que el amor les llegue. Vale para aquellos que ya tienen enamorado y están de novios o también para aquellos y aquellas que están casados. Quiero contestar todo con toda la calma, de una manera didáctica. Sirve solo si tú lo vas a hacer para ti. No lo puedes hacer tú para él, ella, ellos, no. Solo tú lo haces para ti. Si tienes enamorado o enamorada, novio o novia, esposo o esposa. Y si simplemente no tienes ninguna de las tres cosas y quieres que el amor venga a ti, haz este trabajo. Pie izquierdo, ya lo dije, porque tanto pie como la mano izquierda están asociadas al corazón y se utiliza para cosas buenas, el pie izquierdo. El pie derecho se usa para alejar. Nosotros vamos a casarnos de un pedazo de papel blanco, al cual le vamos a romper los bordes. Lo vamos a frotar con las yemas de los dedos, con las palmas de las manos y, si acaso, un poquito de nuestra energía. Yo lo voy a hacer para mí. Ustedes lo hacen para cada uno de ustedes. No lo puedo hacer para otros. Ustedes no lo pueden hacer para otros. Yo sí, pero ustedes no. No vamos a escribir más que la palabra suerte. Porque yo ya sé que estoy buscando el amor. Quiero que el amor llegue a mí. Venga a mí. Bienvenidos a todos y todas, chicos y chicas de TikTok e Instagram. Yo soy Luis y mi teléfono es el más 346 40 30 23 23. Lo digo durante los videos y lo pongo en el título de cada video. Más a más para aquellos y aquellas que no sé qué ven, no sé qué leen y me preguntan cómo hago para contactar contigo. Les dije que lo puedes encender con cerilla de fósforo directamente. No uses encendedor o mechero. Solo cerilla de fósforo. Yo, como siempre, trabajo con una vela que me protege, pues lo voy a encender con vela. Si ustedes tienen una vela, lo hacen con la vela. Tenemos que acariciar la hoja de laurel y pedirle mentalmente o hablando cuantas veces quieran que me ayude a conseguir el amor de mi vida. Que me traiga las personas por la cual yo pueda escoger quién es el amor de mi vida. No pido una, pido varias para escoger, para escoger. Y entonces, una vez que lo has acariciado, este trabajo lo puedes hacer cualquier día, a cualquier hora. Todos mis trabajos lo puedes hacer a cualquier día, a cualquier hora. Lo que pasa es que debes buscar que haya quietud, que haya calma. Una vez que hemos pedido, cuidado que esto es aceitoso. Y al ser aceitoso, chisporrotea. Hace... Esta ceniza de aquí, esto cuando esté frío, va a permitirnos a nosotros, a nosotras, que tengamos un amuleto con esta ceniza y el papel. Quedó todo claro, ¿no? Tenerlo aquí, si pueden, cogerlo con una pinza de ropa. Pero esperar que se apague completamente, porque ahí sigue prendido. ¿Lo ven? Si no, se nos quema el papel y la canción. Ahí se apagó. Todo lo bueno, tiene que ser doblado hacia aquí. ¿Cuántas veces lo puedes doblar? En números impares, las cantidades que tú quieras. La intención es doblar este papel, pero que quede plano. Entonces, yo voy a mantener la ceniza adentro. Y voy a doblar uno. Siempre hacia mí. Cada doblada es un golpe. Giro el papel para cerrar y unir estos dos pedazos de papel. Y lo traigo hacia mí. Dos. Intento que la ceniza se vaya para un lado. Y giro tres. Giro tres. Aplasto, aplasto, aplasto. Y a la vez que estoy aplastando, lo estoy cargando de mi energía. ¿Por qué tengo el zapato sobre este mantel? Porque no puedes poner. Porque te trae pobreza. Te rompe la energía y te trae pobreza. Te rompe la energía. Que supuestamente estamos buscando cosas buenas. Ahora voy a alzar el zapato. No se preocupen. Pie izquierdo. Bueno, esto se ha convertido en un amuleto. Si quieres, lo forras con cinta como esta que te voy a mostrar. Lo forras para que no se deshaga tan fácilmente. Ese trabajo lo meterás dentro. Dentro del zapato. Y cuando pises, cada vez que pises, se activará el hechizo. Yo, 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 me cambio los zapatos todos los días. Esto lo uso, por ejemplo, mañana. Pasado uso otro. Pasado yo. Si tú tienes uno o dos, recuerda que cada vez que cambies de zapato, busca el pie izquierdo. Y vuelve a colocarlo en el pie izquierdo. Esto es un amuleto que debes llevar el tiempo que tú quieras. Vuelvo a repetir. Si tienes enamorado, será más amoroso. Si tienes novio o novia, será más amoroso o amorosa. Si estás casado, será más amoroso o amorosa. Hay gente que no usa esto. Hay mujeres que usan los tacones. Pues lo tendrás que pegar en la parte de abajo. ¿Vale? En la parte de abajo. Si usas como calzado diario, como calzado diario, ingéniate. No necesitas preguntarme. Ingeniate. Si tu zapato no tiene plantilla, pues fórralo con un plástico con celo o si no con una bolsa y te lo pones. La idea es que esto nunca se rompa. Se romperá. Pero la idea es mantenerlo siempre, siempre, siempre. Y cuantas veces se te rompa, esas veces lo tendrás que hacer bajo el mismo proceso que yo he hecho. Pie izquierdo del zapato. Siempre con el amuleto dentro. Dentro. No que tu piel lo coja. Si no, para eso existen las plantillas. Lo colocas. Lo colocas. Por favor, y no pregunten. Y si no tengo plantilla, pues ya te he dicho. Le pones cinta scotch, como plastificarlo, o lo metes en una bolsa. Y así no se te estropeará de una forma más rápida. Aquí hay dedito arriba. Aquí hay dedito abajo. Aquí hay un corazón. El corazón es una ayuda económica. Haz lo que tú creas conveniente, pero no te olvides el dedito arriba. Este trabajo lo hice hace cinco años. Y está colgado en mi canal Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Hace cinco años. Después de esos cinco años, no hay un trabajo más antiguo que el mío. Todos y todas han copiado la idea. Todos y todas han copiado la idea. Si las han copiado, hazlo tú también. Pero tú no la copies. Ponla en práctica. Mi nombre es Luis. Más 34 6 40 30 23 23. Mensajes largos escritos. Mensajes de voz escritos largos. Yo no contesto llamadas. Mi teléfono para apagado. Solo lo abro cuando voy a recoger trabajos o cuando tengo que entregar trabajos. Bendiciones. Y hay que tener un poquito de cerebro para trabajar estas cosas. No hay que copiar. Ok. A todos y todas quienes me siguen. Ustedes habrán visto que estoy colgando mis videos de Tik Tok. Que me permite YouTube colgar. No, no permite música porque si no, no, no me sirve a mí como YouTuber en YouTube. Los videos de Tik Tok los estoy subiendo. No es que me pase nada. No es que esté triste. Todo el contenido de voz e incluso muchas veces de imágenes en Tik Tok ya existen. No doy el mensaje. Yo muevo la boca. Ok. Bendiciones y saludos a todos y todas.